...de que nosotros estábamos hablando de porcentajes superiores, pero es significativo que este aumento haya recaído en el básico y que conste específicamente en una suma de 181 pesos, lo cual estaríamos en condiciones de decir que podría iniciarse el ciclo lectivo con normalidad. Pero acá no se habló de que se van a garantizar los 190 días de clase, sino que queda sujeto a la segunda convocatoria que está fijada para el 2 de julio, en donde se va a entrar a debatir la segunda etapa del año y viendo también de que haciendo votos para que este incremento de que se hable del segundo semestre sea también incluido al sueldo básico, que es lo importante. Acá cabe destacar que más allá de las negociaciones que se están haciendo en el orden nacional por llegar a un piso salarial, que se habla de todo concepto, la dirigencia de la provincia de Catamarca ha logrado que estos aumentos sean incluidos en el sueldo básico, que es lo más importante, porque acá no solo estamos garantizando, digamos, el salario o la calidad de vida de un docente en actividad, sino también de los docentes jubilados, que es algo muy importante. ¿Está lo que está? Dentro de este marco se van a tratar temas fundamentales para la docencia, como tiene que ser el tema de la implementación de la transformación educativa, que es un tema que está ampliamente vinculado con nuestros niños y jóvenes, que es el objetivo fundamental de la lucha sindical también. No debemos desconocer esto. También debemos tener en claro que se ha logrado un avance en lo que sería ir tratando, haciendo un tratamiento de lo que es la ley provincial de educación, que es algo fundamental para la provincia porque va a definir el marco normativo, puesto que hay muchos vacíos legales en donde se perjudica al docente actualmente. Por lo tanto, estimamos que esta primera instancia de acercamiento, de negociación, es sumamente favorable y, por supuesto, quienes hemos participado en la mesa, en todo momento hemos tratado de defender al máximo los derechos de los trabajadores de la educación. Este acuerdo se ha cerrado en un incremento salarial al sueldo básico de 181 pesos y lo importante de esto es que hay que recalcar que va a ser retroactivo al 1 de febrero. ¿Se puede decir que es una paritaria lo que se hizo en esta reunión? Nosotros estamos conformes en el sentido de que lo vemos como un mecanismo de paritaria porque estuvo presente las autoridades del Ministerio del Trabajo, que era lo cual nosotros habíamos solicitado, y estuvo presente las autoridades de Hacienda, por lo cual ha sido un factor determinante para cerrar el acuerdo. Y, bueno, en función de eso se ha firmado un acta en la que ratifica lo que se ha debatido y se ha acordado en esta mesa. ¿A nivel gremial se va a mantener este tipo de reuniones, teniendo todos los participantes de la misma? Sí, en cada una de las comisiones, cada institución gremial tiene la facultad de designar sus representantes, pero los acuerdos finales los van a cerrar quienes han integrado originalmente la mesa, que serían los secretarios generales y el acompañante gremial que ha traído hasta esta instancia. Digo, por la participación de una próxima reunión, por parte también de la gente de trabajo, la gente de Hacienda, solicitar eso, que estén presentes siempre que se discuta algo. Sí, efectivamente, esa es la idea, y según las condiciones, uno de los requisitos que se ha solicitado, de modo que vemos que parte del Poder Ejecutivo hay una amplia voluntad por lograr consensos y formular políticas educativas basadas en la construcción del consenso.